...digital codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Sintonizate DC Muy buen mediodía, esto es DC Noticias, ya lo sabemos en el sur de la provincia de Santa Fe y decía bien la propuesta para informarse, para saber, para entender y para tener las voces de los protagonistas que es lo más importante para nosotros. Nos presentamos en este día miércoles. Vamos a ver un detalle sobre lo que ayer se dio en Melincueve y lo que se viene dando en la provincia de Santa Fe, el traslado de los presos desde las alcaidías, las comisarías, hacia las cárceles. Nuevo golpe al bolsillo, el aumento de los combustibles. Anoche comenzaron las empresas, hoy por la mañana le tocó a YPF, 27% que se dice, qué hace la gente cuando llega a los surtidores. Los ecos de la visita del gobernador Maximiliano Bullero a la ciudad de Firmat y aprovechamos la oportunidad porque mañana discuten salarios los docentes y el gobierno de la provincia y por supuesto para nosotros es importante saber qué decía el gobernador. Obras públicas, la posibilidad de reunir en la mesa al gobierno de la provincia y a las constructoras, por supuesto, presos y esas cosas. Vamos a hacer un repaso de lo que dejaron las ventas de la mano del centro comercial a cielo abierto y el análisis post-fiestas. Y seguimos hablando de la provincia y en este caso la ministra de Igualdad y Género, María Victoria Tejera, también da su parecer. Hablamos de lo que sucede. De cara al verano y en la región, cómo no pensar en melincué, en las actividades y en cómo se están preparando porque hay modificaciones y eso está bueno para el público. Ayer veíamos que gracias a un muy buen trabajo de la producción de TDC Noticias cuando cerca de las horas del mediodía se daba el traslado de los presos y la palabra de quienes estaban al frente del operativo. Hoy es tiempo de hacer un resumen sobre en qué consiste esto y seguir marcando los ejes que durante la campaña había mencionado el gobernador Pujaro. Este es el informe. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal, bigand, carreras, chanear ladeado, corral de bustos y caferata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. En marco del plan de seguridad del gobierno de Maximiliano Pujaro, el día de ayer al mediodía se realizó el traslado de 40 presos desde la alcaldía de Melincué hacia la unidad penal número 11 de Piñero. Los 40 detenidos trasladados representan el 25% de la población carcelaria que se alojaba en Melincué. Y según adelantaron funcionarios, la idea es vaciar por completo comisarías y alcaldías ni bien exista cupo en cárceles para alojar a los detenidos. Durante la campaña, Pujaro detalló que su plan de seguridad consistía en cinco ejes muy detallados. Poner a la policía en la calle. Retomar el control de las cárceles. Activar las investigaciones criminales contra las bandas delictivas. Modificar las leyes. Trabajar en coordinación con las fuerzas federales. E intervenir en los barrios más complicados por el delito junto con todos los poderes del Estado. Desde la cartera de justicia y seguridad, trabajan a marcha forzada para aumentar la cantidad de móviles. Vaciar comisarías de presos para poner más efectivos en la calle. Y controlar las cárceles, entre otras acciones. Y ahora hay que hablar de lo que va a empezar a marcar la agenda de mañana en información, porque habrá reunión entre el gremio docente y el gobierno de la provincia. Pero nosotros aprovechamos la llegada del gobernador Maximiliano Pujaro a la ciudad de Firmat, para que ya nos dijera cuál era el plan del gobierno, por lo menos en estas primeras conversaciones. Que no serán con el gobernador, que sí serán con el ministro de Educación. ¿Qué hay en la agenda y cuál es la priorización que quiere Pujaro para con la docencia Santa Fecina? En Supermercado Beltrán vas a encontrar todo lo que necesites a la hora de servir una frutera en esa mesa mañanera. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial Para más información, seguinos en nuestras redes. Nuestro desafío es mejorar la calidad educativa en la provincia de Santa Fe y que las clases empiecen el 26 de febrero y terminen el 13 de diciembre. Y con esto garantizar los 192 días de clase que nos habíamos comprometido en la campaña. Un calendario escolar que nos permita tener una planificación. Y entendemos que siempre las discusiones paritarias terminan dándose tarde y empezamos con paros muchas veces paros que si esta discusión se alimenta, se pueden evitar. Con lo cual lo que nosotros queremos en este momento es discutir la calidad educativa, la calidad de la infraestructura escolar. Y desde ese lugar también discutir, por supuesto, de los salarios que han perdido los salarios de los empleados públicos en torno a la inflación o los índices de inflación. También decirle que nosotros vamos a reconstruir y recomponer los salarios de los empleados en función de cómo se recompongan también los ingresos de la provincia. Nosotros no podemos pagar o comprometernos a pagar algo que después no vamos a poder. En función de cómo aumenten los recursos de la provincia, comúnmente la participación y los recursos propios, venimos de aprobar una tributaria muy importante, una ley tributaria importante para la provincia de Santa Fe, van a ser a lo que atemos los aumentos de los empleados públicos, a lo que podemos hacer. Lo vamos a hacer de cara a la sociedad y de cara a los empleados públicos, mostrándoles de qué manera nosotros podemos mejorar la calidad de vida de todos. Pero hacerlo con mucha transparencia y con mucha necesidad. La dinámica de nuestro noticiero nos lleva por diferentes lugares, lo serio, lo productivo, la noticia política, y también en este verano, cómo no tener una invitación a pasarla lo mejor posible y cerca de casa aquí en Melincué. Hablamos, llegamos hasta Melincué con el equipo de producción de TDS Noticias. Allí nos esperaba Silvio Barbolino, su presidente comunal. Hay mejoras, parrilleros, baños químicos, se preparan para mejorar la propuesta y sobre todo para que vayamos. Descubrí en Analog, el lugar donde la moda se entrelaza con la actitud. Ofrecemos una amplia gama de estilos y tallas para todas las edades, desde los más jóvenes hasta los adultos. En Analog, la moda no tiene fronteras, con opciones cómodas y con estilo para cualquier ocasión. Además, explorá nuestros audaces accesorios, como mochilas y riñoneras, para dar el toque final a tu look perfecto. Te esperamos, Analog. Bueno, la veda es hasta el primero de marzo, la veda total, y hasta el primero de marzo está solo permitido la pesca de costa. Y bueno, estamos trabajando igualmente en todo lo que es la isla, en estos momentos estamos construyendo cinco quinchos, va a haber casi diez parrilleros, va a haber dos baños químicos, o sea que nos estamos preparando para que la gente que venga a disfrutar de la laguna, los domingos, a hacer distintos deportes náuticos y demás, pueda estar lo más cómodo posible. Vamos a intentar reacomodar el viejo camino que va al hotel para que tengan una buena accesibilidad. Así que trabajando y pensando en la gente que nos visita domingo tras domingo. Ahí estamos. Nosotros lo que queremos es ir pintando el panorama de la región con sus propuestas, sin hablar de las veraniegas. Y recuerden también que en esta propuesta de noticiero tenemos el jueves gastronómicos que se pueden prender poniéndose en contacto con el 650868 para que nos cuenten, para que nos digan y para que pasemos por cada uno de sus lugares. Habrá móvil en vivo, eso estamos expectantes, no solamente con la posibilidad de hablar con Pablo en firmar, sino también con lo que podemos hacer con nuestros compañeros en las diferentes localidades. Les presentamos y queremos saber en el momento solidario cómo está la colecta a todos por Nico. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual. Brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia. Seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual. Y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Recordemos que estamos expectantes de saber que esto que está aquí detrás mío pueda ir avanzando. Estamos hablando de la colecta de todos por Nico. Yo me voy a correr para que el señor director le dé paso y veamos los números, cómo están, seguimos avanzando. Está ahí quieto la falta de recaudaciones de 12.130.000 pesos. Recordamos, son en euros 38.270. Necesitamos que cada uno de nosotros pueda aportar. Inclusive uno revisando las redes sociales de todos por Nico ve que desde allí, dice, con una cantidad determinada que pongamos mil pesos, se puede llegar a esto. Ustedes pueden entrar, ingresar. Nosotros recomendamos siempre la posibilidad de ver todos por Nico a través de las redes sociales. Porque allí además ven el día a día, saben el día a día. Y está bueno saber cuál es el proceso de su segundo tratamiento en Barcelona. Muy necesario. Y además un espaldarazo para que él y su familia puedan seguir teniendo nada más y nada menos la vida que todos queremos que lleven. Y ojalá también puedan estar regresando. 65.0868 es el momento de contacto que ustedes pueden tener con nosotros para poder darnos más. Señor director, si me ayuda. Está, porque está el móvil ahí. Están ajustando. Por eso digo, no quiero mandar una nota. Y ya nuestros compañeros están en vivo. Saben lo que es trabajar en vivo en televisión. Ajustar técnicamente. Y sobre todo las posibilidades que tiene TS Noticias de estar parado en la calle, en la ruta, en cualquier camino. Inclusive en zonas rurales hemos estado con el móvil. Siempre la posibilidad de saber. Hoy entre los títulos hablábamos de uno de los temas de impacto para el bolsillo. Que es el tema del aumento de combustible. Presentamos y seguimos a ver hacia dónde vamos. Vender un inmueble es algo trascendental. Y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria. Donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación. Siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria. Buenos Aires 1034. Firmat Santa Fe. Bacán. Descubrí la elegancia de nuestra tienda de ropa para hombres. Ofrecemos calzado de cuero, indumentaria clásica y urbana, sacos, pantalones de vestir, camisería y mucho más. Complementá tu look con accesorios, ropa interior de alta calidad y perfumes exquisitos. Bacán. Vení y encontrá tu estilo perfecto. Bacán. Otro golpe al bolsillo porque hay otro aumento de combustible. ¿Cómo no tener una palabra apropiada, lógica y saber lo que sucede en Firmat? Nosotros lo tenemos. Vamos al encuentro de Pablo Piermarini para que nos cuente cómo lo vive la gente, qué está sucediendo en la ciudad de Firmat. Adelante, Pablo. Eduardo, ¿cómo estás? Buen jueves para vos y para toda la gente que está mirando. En realidad, buen miércoles. No sé por qué me adelanté 24 horas. En este mediodía de miércoles, justamente, desde una de las estaciones de servicio que está en el centro de la ciudad de Firmat, desde una de las YPF, en este caso, para contarle a la gente que ha habido un nuevo aumento, que ya están rigiendo nuevos valores para los combustibles. Acá, a mis espaldas, está el nuevo pizarrón, digamos, que es con lo que se encuentra la gente que viene a cargar combustible en este momento. Hay que decir que, como siempre, los primeros en llevar los precios para arriba, fueron las estaciones de servicio privadas, pongámosles así, como el caso de Shell, Puma y Action. Y después, YPF, todavía estatal YPF, en este caso no se quedó atrás, y aumentó por tercera vez en los últimos 25 días. Además, recordarán ustedes que en diciembre, primero el 8, y después el 13 de ese mes, hubo un aumento que sumado, llegaba a un 67%, en este caso hoy, un 26% el aumento en los combustibles, con lo cual, bueno, arriba del 90% si sumamos los tres aumentos entre diciembre y estos primeros días del mes de enero. Hay que decir que, bueno, sobre todo, llama la atención el valor de la Infinia Diesel, que está a nada de llegar a los 1.000 pesos, en este caso se vende a 999 por litro. Comparando con lo que se vive, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, está 80 centavos más bajo, todos los tipos, digamos, de combustibles están 80 centavos más abajo que en la ciudad de Rosario. Pero aquí en mi espalda están los precios publicados, la Nafta Infinia a 969 pesos, la Super a 806, la Infinia Diesel, estamos hablando de gasoil en este caso, como decíamos, 999, y la Ultra 856. Hay que decir que, bueno, así se está vendiendo ahora, incluso también hay un aumento en el GNC, también ha sufrido una suba. Y hay que decir que en el último tiempo, a partir de los aumentos de diciembre, y que seguramente esto se acentúe después de lo acontecido hoy, mucha gente que utilizaba, digamos, tanto el gasoil como la Nafta Infinia, hablando de la marca YPF, han utilizado Ultra o Super. Ha cambiado un poco la utilización de la Nafta Premium, digamos, o del gasoil Premium, para el que es un poco más económico, teniendo en cuenta que por 50, 55 litros que tiene un vehículo, ni hablar lo que es un camión, termina habiendo una diferencia económica que es muy importante. Pero bueno, hay que decir que es la noticia del día en cuanto a otro incremento, el tercero en 25 días. En este caso estamos en la YPF que está en el Boulevard Colón, acá en la ciudad de Firmat. Y bueno, el abastecimiento es normal, hay de absolutamente todos los tipos de combustibles, y la gente está pudiendo abastecer sus vehículos. Gracias, Pablo, completo el informe. Así estamos, te agradecemos. Nosotros volvemos aquí, ¿no? Para cerrar con Pablo y para estar con ustedes, por supuesto, hay un detalle corto, es decir, en estos 25 días, como dijo Pablo, tres aumentos después se impactan en el bolsillo de cualquier cosa que se traslade hacia aquí, desde el comestible, pasando por la verdura, insumos, todo eso va a repercutir en, yo creo que en el verano realmente, y ni hablar a la hora de pensar si alguien se va a ir a vacaciones, si va a ir en febrero, ella tiene un aumento en el traslado. Vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos en contacto con nuestra idea de conectar con WhatsApp con ustedes, 650868, que además nos brindan información y a nosotros nos parece muy bueno. Y lo vamos a hacer con los amigos y las amigas de Dulce Manía que tienen sus mejores promos, Koffler Block, 2.989 pesos. En Córdoba 8.45 los esperamos, las gomitas Arcor, 199 pesos. Sí, las Gomul, las Kiklasmogul, las que quieren todos los pequeñitos, 199 pesos. Quieren averiguar por WhatsApp, 537222, y Dulce Manía también tiene redes sociales, van a encontrarlo. Agradecemos a los amigos de Farmacia Buzzi que nos dan todos los días en la ciudad de Firmat la farmacia de turnos. Si en alguna localidad nos quieren mandar, también lo tenemos y lo pasamos, por supuesto. En Firmat, Farmacia Giuliani, que está en Rivadavia, 1294, para quien quiera comunicarse telefónicamente, 424-966. Es así lo que tenemos para este primer bloque. Hay más informaciones y más por contar, por supuesto, la posibilidad de seguir con Pablo desde otro móvil. Todo eso en la pantalla del sur, en TS Noticias. Ya venimos. Luz para sanar aire en mi corazón, late en mi ritmo. Luz para sanar aire en mi corazón, late en mi ritmo. Luz para sanar aire en mi corazón, late en mi corazón, late en mi corazón, late en mi corazón, late en mi corazón. Contemplación vital, serena y calma, purificación natural. ¡Gracias! El Club Argentino te presenta tu mejor verano Gran pileta de 150 por 50 metros para disfrutar en familia Única en sus dimensiones El más atractivo tobogán acuático del sur de la provincia de Santa Fe Amplia zona de parrilleros, quinchos y vestuarios Para niños y niñas, un espacio de juegos de parque Canchas de beach volley Y amplios sectores para caminata recreativa en familia Vení a disfrutar el verano junto a los tuyos Villa Deportiva del Club Argentino de Firmat Ruta 33 Vacaciones cerca de casa Paulus y Propiedades Creamos oportunidades Más de 650 vecinos de Firmat y la región Que se capacitaron en 2023 A través de propuestas del Gobierno Municipal En estos últimos 4 años Entregamos más de 5.000 certificados Y aproximadamente el 30% Cerca de 1.600 vecinos Consiguieron empleo Vamos a seguir por este camino Firmat puede más En Melincue Casino & Resort La diversión es todoterreno Porque el 30 de enero Sorteamos una espectacular camioneta Nissan Frontier Conseguí tus cupones Y subite la emoción de este gran sorteo Tengo un propósito Por eso elijo una universidad innovadora Con la tecnología más avanzada Que me da la mejor experiencia y formación Tenés un propósito Tenés donde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlo? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 2.500 millones de pesos Kini 6 Concesionario Oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Número 2.137 Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe Estás contribuyendo al bienestar de la provincia Porque gran parte de las utilidades Permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico De nuestra provincia La fabricación y entrega gratuita de medicamentos A un millón y medio de santafesinos Que se atienden en el sistema público de salud Con Lotería de Santa Fe Ganás, ganamos Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Desea informar que en agosto de 2022 La provincia de Santa Fe Sancionó la ley 1466 Decreto 1368 Donde posibilita por 5 años La división de lotes rurales Que estén en condominios O con expedientes sucesorios Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones Para poder ser divisible Mensuras rurales y urbanas Verificaciones de estados parcelarios Urbanizaciones Loteos Topografía de alta precisión para obras Relevamientos planaltimétricos Modelos digitales de terrenos Leonardo Nevia Ingeniero agrimensor M&B Cerramientos de piscinas Fabricamos e instalamos Cerramientos panorámicos para piscinas Con cubiertas telescópicas Fijas Cúpulas Y techos a precio de fábrica Estructura realizada en aluminio Policarbonato compacto transparente en los laterales Y al violar doble Con cámara de aire en el techo Los cerramientos Permiten utilizar su piscina durante todo el año Aumentando la temperatura del agua Y conservándola limpia Ahorrando en productos químicos Ya que necesita un mínimo mantenimiento M&B Cerramientos de piscinas CREACIÓN Onda que dibuja tu forma Que transforma la creación Espejo sagrado Reflejo incondicional Imita la naturaleza Ensample interior Como una transmisión real Energía El tema obra pública está en agenda También está relacionado a los fondos de la provincia Y a lo que pueda generar el gobierno nacional Lo bueno para la provincia de Santa Fe Es reabrir una mesa de diálogo que han tenido Es una mesa de trabajo Tanto los privados, que son las constructoras Como el gobierno de la provincia Allí estuvo el ministro de Obras Públicas De nuestra provincia, Lisandro Enrico Quien, al término de la misma Dio la síntesis y el análisis sobre esta reunión El monóxido de carbono mata Una vez al año Revisa tus artefactos con un gasista matriculado En baños y dormitorios Solo calefactores de tiro balanceado Si la llama es amarilla o anaranjada El artefacto funciona mal Ventila siempre tus ambientes Y coloca rejillas reglamentarias Todas las intoxicaciones se pueden evitar Tu vida y la de tus seres queridos Están en juego Es un mensaje de Firmat Gas Unión sumamente importante Porque estamos hablando de las obras públicas La paralización que hay de la obra pública En la provincia de Santa Fe y en la Argentina Desde hace un tiempo El gobierno de Maxi Pujaro Tiene la intención de reactivar la obra pública Pero obviamente estamos hablando De que si para algún ciudadano común Es difícil reparar el auto Porque no hay repuestos O reparar la casa Porque no hay precio Imagínense lo que es Reparar rutas Levantar hospitales Escuelas Y viviendas Entonces es un tema complejo La inflación nos está Desestructurando Los programas de obra pública Pero estamos justamente Con las empresas Del rubro Y el gobierno Tratando de buscar Punto de entendimiento Para poder Mantener un nivel de actividad mínima En la provincia Obviamente La forma Y los mecanismos rápidos De redeterminar precios Es decir De actualizar el precio de pago A la inflación que tenemos Todas son importantes Pero si usted me permite Una particular visión Creo que la obra vial Es fundamental Vamos a empezar A tener muertos En la ruta Por agarrar pozos Si no hay una intervención rápida Sobre todo El gobierno nacional Mañana a la mañana Vamos yendo a Buenos Aires Con un pedo urgente A las autoridades nacionales Para que haya reparaciones En las rutas nacionales Que pasan por Santa Fe Son 2.800 kilómetros De ruta nacional Que pasan por Santa Fe Algunos están en estado peligroso Tienen que ver Con la seguridad de la vida De las personas De los santafesinos Me refiero entre otras A la 178 A la 11 A la 33 Entre otras Después están nuestras rutas provinciales Las cuales las vamos a reparar Como gobierno provincial Pero necesitamos también Un apoyo De gobierno nacional Esta es una mesa De coordinación Y seguimiento Que había creado El gobernador Lifchiff En su gestión como gobernador Que era un punto de encuentro Entre el sector privado Y el sector público Para acordar Formas de trabajo El gobierno Omar Perotti Lo descontinuó Lo cortó Hubo reuniones por 4 años Y esta es la primera reunión Que se hace A los 15 días Están en funciones Y hay otras mesas De trabajo Que tiene el gobierno De la provincia De Santa Fe Aquí estaba La problemática Y el abordaje De los temas concretos Con respecto A la obra pública Por otro lado Otra reunión También en simultáneo Con el tema De la agenda social Las preocupaciones Y un gabinete Que quiere trabajar Codo a codo Con el gobernador Estuvo allí El gobernador Pujaro Pero también Fue bueno escuchar Tras esta reunión A María Victoria Tejeda Que es la ministra De Igualdad Y Género Y que dio su parecer Tras haberse reunido Porque cuando yo era chica Te compraba En medio kilo de pan Y los 200 gramos de fiambre Pero ahora no mi amor Ahora elegís el pan Que vos querés Con más semillas Con menos semillas Con tantas delicadezas Y después te venís a buscar El fiambre Que ya está todo cortadito Nada de tener que esperar La máquina Ay como me encantó Con la máquina De cortar fiambre Pero esto es una maravilla De asciende a 200 Mira que divino el huevo Ay me encanta Una delicadeza Decime si no es una obra Un Picasso El Picasso del fiambil Me encanta Tenemos lo que buscas Todos los días En Supermercado Beltrán Generamos ideas Y oportunidades Para lograr Los mejores precios Tasamos campos Para divisiones Justas y equitativas Sabemos defender El valor de la tierra Y recuerde No vender sin saber Cuánto vale Para nuestros compradores Daniel Pernigotti Inmobiliaria Buenos Aires 1034 Firmat Santa Fe Vamos a esperar Unos segunditos Para poner la nota De Tijeda Porque hay una noticia De último momento Envenado Tuerto Que tiene que ver Con un preso Que se ha escapado De la comisaría Ya fue recapturado Y quién mejor Que nuestro compañero Jota López Para darnos Un análisis Y también Cómo se resolvió esto Jota Buen día Cómo te va Qué tal Qué tal Eduardo Buen mediodía Para todos ustedes Bueno así es Esto ocurrió hace Como 24 horas Ayer llegando el mediodía Aquí en la comisaría segunda Que tengo aquí de fondo Estamos en calle Saber Zona céntrica De Benavator Donde está la comisaría Más importante Que tiene la ciudad Aquí es donde ocurrió Lo inesperado Cuando un joven Preso de 31 años Que estaba Aquí alojado Detenido Digamos que transitoriamente Estaba esperando La audiencia Imputativa Por un hecho Que no es un hecho Un principio gravoso Una tentativa de robo Por supuesto que todo hecho Delictivo Tiene su gravedad Pero no estamos Hablando de los más gravosos Bueno Se escapó Imprevistamente Cuando en este caso Aprovechó una distracción Porque había llegado Un abogado Defensor De otro Detenido Bueno Tuvo acceso A la puerta Se trepó Un tapial Se subió a la zona De los techos Se se escapó Bueno Afortunadamente Pudieron Darte cuenta De esta situación Rápidamente Salieron a buscarlo Y a pocas cuadras Aquí Pudieron encontrarlo Y detenerlo Y nuevamente Ponerlo A disposición De la justicia Con todo lo que Eso significa Lo que sabemos Edu Es que se trató Es que se trató En principio Un par de noches Atrás De una detención Ciudadana Una aprehensión Ciudadana También en zona Céntrica Digamos que a mitad De camino De donde lo Inconoceron Tal vez en su vida Pudo haber pasado Por ahí En la zona De Leirano Y Chacabuco Para que se ubique El Leirano Es la casa Principal De la situación De la zona De San Martín En esa zona Y cuando Hubo un intento De robo En la vía pública Así De personas Que estaban en el lugar Procedieron a un arresto Casejero Un arresto ciudadano Bueno Lo aprendieron Hasta la llegada De la policía Personal De comando radioeléctrico Lo trasladó Aquí a A la comisaría Segunda Y horas después Fue Esta huida Este escape Solo que Puntualmente Puedo agregar Porque no he accedido A los detalles De que Sabemos A groso modo Que pasó De esta manera Que ha producido Una acción Que se pasó En los detalles Que se dejó Y que finalmente Pudo ser recalculado Minutos después Lo que sí Uno supone Y presupone Por cómo Uno puede demandar Es que acá No hubo Una situación De mala fe Que siempre Se empieza a hablar De que hay alguien Que puede acatar Que le permite Bueno La impresión De que eso Lo que ocurrió Sí Es bueno Esto que marcas En el final Porque también Habrá Se supone Uno entiende Teniendo en cuenta La grave De este tipo De hechos Una investigación De asuntos internos Y por otro lado Jota Como vos ya sabés Y nosotros lo poníamos Aquí en pantalla Ayer se dio un traslado De presos Desde Melincué El gobierno De la provincia Está poniendo Mucho énfasis En esto de Trasladar a comisarías No tener presos De comisarías Y de repente Uno se encuentra Con esta noticia Que en primera instancia Llama la atención Pero que después Con el recorrido Y esto que vos nos armás Y lo que terminó sucediendo Fue un hecho menor Pero que en primera instancia Seguramente Hizo ruido Exactamente Fue tal vez un hecho menor Porque fue recapturado rápido Y tal vez Porque No estamos hablando De un detenido peligroso A primera pista Y porque además De hecho Por el que estaba detenido Y esperaba imputación Era un hecho De menor valía Si lo comparamos con otros Bueno Esto es Lo que uno puede decir Esto no quita Que no va a haber Una investigación Como vos decías De asuntos internos Y bueno También es cierto Y lo decimos siempre Que las comisarías Aún la mejor equipada O aún las más nuevas Están para locar detenidos De manera transitoria Y hablar De tanto Con esto que Está efectuando El gobierno de la provincia Hablado De los 40 Presos Desde la Secretaría De Minuto Hasta la cárcel de Piñero Que va a poner nuevamente Sobre la mesa La cuestión De la cantidad De presos que tienen Tanto las comisarías Como las alcaldías Las cárceles Y la necesidad De una restructuración A por parte Te corro un poquito De tema Y te llevo Porque no nos habíamos visto En los últimos días Al análisis Que se hace Tras las fiestas Digo Nosotros aquí Hablábamos No hubo hecho Que lamentar Hubo controles De alcoholemia Muy baja cantidad Venado tiene Una cantidad De accidentes Realmente importantes ¿Cómo se dio esto? ¿Qué balance Hacen desde el municipio? ¿Qué es lo que tenés Vos para sumarnos? Bueno Hoy lo comentábamos Radialmente Edu Venimos tranquilos Tocamos madera Pero venimos Bastante tranquilos Porque este 2024 Como ha avanzado Y me atrevo De decir que también Las últimas semanas Pero como vi en el 2024 Viene realmente Con pocos siniestros Y años Tuvimos muy poco El primero Y las primeras horas Del año Con un vehículo Que posicionó Un poste Y un alambrado Habrá que decir Que este conductor Después de ser atendido Fue trasladado A la comisaría Porque el auto Tenía pedido Por robo Pero después No hubo Siempre Un poquito Que realmente Pedimos al cielo Es la cuestión De que no se No se Ten Siniestros Importantes Porque sabemos Que es un día Una noche Una madrugada Donde mucha gente Quiere mucho alcohol Bueno Afortunadamente No hubo hecho grave Estuvo mucha cantidad De hecho En las últimas horas Esta mañana En zona céntrica Un siniestro Entre dos autos Pero leve Y anoche Una estación Bastante particular Con cuatro mujeres Que iban en un vehículo Una vez ya se baja Y pasa por detrás Del auto De su amiga Que estaba estacionando Y la propia amiga La termina coleccionando Pero también estamos hablando De hechos Bastante menores No hay No hemos tenido Un comienzo de año Agitado Y eso me parece Que es bueno Ojalá que Sea el prólogo De un año Bastante tranquilo En materia de finión Gracias Jota Estamos en contacto Hasta cualquier momento Muy completo todo Hasta la próxima Volvemos a contarles Que comercialmente Nosotros siempre tenemos Quien nos presenta A nuestros colegas Fuimos a Venado Lo trajo esta firma Jota En Icer Hogar Nos renovamos Para seguir siendo Tu elección de confianza Con más de 43 años De trayectoria Te acompañamos En cada etapa De tu vida Y estamos en cada ambiente De tu hogar Contamos con financiación propia Y aceptamos todos Los medios de pago Cuotas con ahora 3 6 12 Y 18 Te esperamos En nuestra casa central De firmat Y sucursales de bombal Bigand Carreras Chanear ladeado Corral de bustos Y caferata Icer Hogar Donde tu hogar Descubre su mejor versión El gran trabajo de Pablo Nos permite seguirlo Por toda la ciudad Y por supuesto Ya pasamos a un tema Que fue el tema De aumento de combustibles Ahora le damos la bienvenida A Pablo Y nos metemos de lleno En el análisis De las ventas De fin de año Con la gente Del centro económico ¿Cómo vamos Pablo? Contame Sí Eduardo Lógicamente Con actividad comercial Siempre ampliada En un contexto Más o menos normal Es una de las épocas Que más se consume ¿Cómo lo han vivido Ustedes desde el centro? Bueno realmente Como año El 2023 A nivel de institución Ha sido un año Muy pero muy fructífero Realmente como institución Hemos podido lograr Cuestiones muy importantes Cuestiones que venían Como rezagadas Hemos podido consolidar La cámara de comercio Hemos podido concretar Lo que es la cámara de industria Hemos afianzado Las relaciones Con instituciones superiores Como FIFE Como ADIMRA Como el centro de las parejas Como la agencia de desarrollo Región Rosario CAME La CAC La Federación Santa Pesina Centros Comerciales Al cielo abierto O sea Todas las instituciones Donde nosotros Permanentemente Nos conectamos Y donde Bueno se hace el feedback ¿No es cierto? El ida y vuelta De la información de ellas Y de las necesidades De nosotros O sea que institucionalmente Todas esas actividades La pudimos fortalecer La pudimos fortalecer Pudimos estar ¿No es cierto? Dando el mérito industrial A Fierromec En la fiesta de FIFE En la fiesta de Adesa A irse a rogar Del mérito comercial O sea como institucionalmente Realmente Terminamos el año Bien parados Bien posicionados Con respecto A lo comercial Bueno Todo este año Ha sido Una caída Digamos En las cuestiones Comerciales En porcentajes No muy grandes Pero si Permanente Ha ido Cayendo La actividad Comercial Y bueno En las fiestas Se reactiva Un poco Por los datos Que tenemos A nivel de CAME Por ejemplo En Navidad Hubo una disminución General Dentro de todos Los registros Del país Ellos hablan De un 2,8 Por ejemplo Nosotros dentro Del relevamiento Que hicimos Más que los porcentajes Los niveles De satisfacción Digamos De expectativa Que teníamos En los comercios Y cerca del 70% De nuestros comercios Dice Haber cubierto Las expectativas Que tenían Con respecto A las ventas Ha sido Un fin de año Complejo Por diferentes motivos Entre ellos Uno de los alicientes Tiene que ver Con cambios de gobiernos A nivel nacional A nivel provincial Con bueno Algunos programas Que venían funcionando Como ahora 12 A nivel nacional Como la billetera Santa Fe A nivel provincial Digo Hay información Con respecto A estos programas A cómo pueden influir En los comercios Que están adheridos Al centro comercial Realmente sí Todo Hace un año Muy atípico En todas las cuestiones ¿No es cierto? Desde Todo este proceso Inflacionario Que realmente Hace mucho Mucho daño Y estas permanentes Elecciones Idas y vueltas Ha sido un año Complicado Para todo el sector Productivo El hecho De las importaciones De los insumos La falta El dólar Que se escapa O sea Todas estas cuestiones Ha hecho Que el año Sea difícil Y bueno Y haya expectativas Para el nuevo periodo Que no son buenas Las expectativas Realmente Son expectativas Realmente duras Como lo está indicando ¿No es cierto? El mismo gobierno El mismo gobierno nacional Con respecto De CAME Estamos Todas las instituciones De abajo Generando la presión Suficiente Para poder Tratar De que el gobierno Nacional Vuelva No es la hora 12 En la forma Que estaba ¿No es cierto? Porque cada gobierno Le pone su impronta Pero sí Que pueda volver A activarse Algún mecanismo De venta De esa forma Normalmente Enero Es un mes Donde Hay una caída Importante De la venta Pero si a eso Le estamos sumando ¿No es cierto? La inflación Que sigue Los costos Que siguen Aumentando Por supuesto Que el sector Comercial Es el que Más siente Digamos El deterioro Del poder adquisitivo De la gente A nivel Centro económico ¿Cuáles son Los objetivos Las metas Para este 2024? Vamos a tener Que trabajar Más que nunca Entre todos Siempre se dice Que las cosas Se liberan Se pueden superar Cuando Trabajamos juntos Todavía A nivel Gobierno Provincial Sí tenemos Delineamiento Porque Bueno Conocemos La conducta Y conocemos ¿No es cierto? Las opiniones Del gobierno A nivel De gobierno Nacional Todavía no Es tan claro Realmente Hasta dónde Van a llegar El DNU Que la ley Omnibus Que va a haber O no Para las empresas Y demás Hay una cuestión Que tenemos Que tener clara O sea Toda la existencia Nuestra Siempre Yo siempre digo O sea Desde un bebé Hasta el más viejito Que existe en la Argentina Y toda la Memoria Que existe Digamos En la sociedad Siempre hubo Estado presente De alguna forma En algunos gobiernos Más En otros menos Pero siempre Más o menos Estuvo presente Entonces de pronto Imaginarse Toda esta circulación Sin un gobierno Presente Es como que Realmente cuesta Verlo Y hasta que Cada uno Nos acomodemos En nuestro sector Va a llevar Va a llevar Su tiempo Entonces Ahí es donde Es importante El poder El poder Trabajar Juntos El poder Estar Al menos Debidamente Informado Con todas Las cosas Para Sortear El obstáculo La última Miguel Y agradeciendo El tiempo Una invitación Para la gente Que está Nucleada En la CAME Mira El CAME Realmente Es una de las Instituciones Nosotros estamos CAME y la CAC Son las dos Instituciones A nivel Comercio Superior Y a nivel País Ellos están Organizando En Curitiba Ahora en el mes De abril Una exposición Sobre Diríamos Proveedores De supermercados Así que Nosotros estamos Invitando A las Empresas Molinos Aceite Tostadas ¿No es cierto? Masitas A las Empresas Que pueden ser Proveedoras De supermercados Que se Inscriban Porque lo Importante De esto Es que Viene directamente Desde la Organización De CAME Y ahí Si van a Tener un Lugar En Curitiba Gratis Digamos La exposición Por supuesto De cada Empresa Se va a Tener que Hacer Cargo De traslado De personas Pedaje Y todo Lo demás Pero si Con respecto Al lugar Que normalmente Son muy Costosos Eso va a Correr Por Punta De CAME Y Hay que Recordar Que el mercado Brasileiro Es muchísima Gente Muchas gracias Miguel Muy amable Gracias a vos También Ahí está Miguel Garrofé El presidente De centro Económico Acá De la ciudad De firmando Haciendo Un pantallazo Por diferentes Lugares Un repaso Del 2023 Y cuáles Son las Perspectivas Para el año Que entra Más esta Noticia Final Que tiene Que ver Con Gente Que tiene La posibilidad De producir Y de exponer Justamente Sus productos En Brasil Gracias Pablo Completo El trabajo Y te despedimos Mañana volveremos A estar con Pablo Y su producción De móviles Ahora hay que Remarcar Que habíamos puesto Y después Pusimos el móvil Por delante La posibilidad De escuchar Que hace El gabinete Social De la provincia De Santa Fe Tras la reunión Estuvo el gobernador Pero también estuvo María Victoria Tejeda Que es La ministra De igualdad Que habló De esta manera Nuestros amigos De Dulce Manía Ya nos traen Nuevas ofertas Serial Mix A 199 pesos Hay más Las masitas Formis Para la merienda Para la tarde Para llevar a la pile Lo mejor de Arcor A 449 pesos Si como No probar El mantecol 2 por 1390 Las unidades Para redondear La idea de ofertas La Manapetit 2.49 En Dulce Manía La verdad Que para nosotros Es trascendental La conformación Del gabinete social Por lo que implica El trabajo En equipo De todos los ministerios La mirada social Las políticas sociales Que debemos construir De todo el gobierno Bueno la verdad Que lo estábamos esperando Estaba planificado Dentro de los primeros días De la gestión Y hoy lo pudimos Efectivizar El gobernador Firmó El proyecto de ley Que va a enviar A la legislatura De la conformación Del gabinete social Esa mirada estratégica Que debe tener Cada uno de los ministerios Con los programas Que tienen Que tenemos que llevarlo A este gabinete social Pensando en un plan Mucho más amplio Y en este caso También contarles Que vuelve el plan Abre En el marco Del gabinete social Además También contarles Que vamos a estar enviando Un proyecto de ley A la legislatura Que estamos finalizando Que es de la Plataforma única social Y la idea es Que se pueda hacer Un abordaje De toda la información Que se posee En los distintos ministerios En los distintos De los estamentos públicos Para poder tener Información concreta De las personas De sus familias En el sentido social Lo que queremos Es que vuelva A hacer lo que fue El gabinete social Esas políticas sociales Que tienen una mirada integral Donde se van a priorizar Distintas localidades Luego de un balance De las próximas reuniones Que se van a hacer Cada 15 días Donde cada ministerio Envía una integrante De su gestión Para ser parte De esta mesa ejecutiva Donde se van a diagramar Las políticas sociales Claramente tenemos Que definir Las prioridades Y el gobernador Nos encomendó Obviamente Que priorizar Las localidades Que tienen Altos índices De violencia Estamos analizando Algunos cambios Que seguramente En la próxima reunión Del gabinete social Lo vamos a poder Terminar de definir Ya venimos Conversándolo Pero bueno Quedan algunas líneas Que debemos finalizar Pero sí La idea es que se pueda Trabajar como se trabajó En la gestión Con la impronta Que tuvo la gestión Del gobernador Miguel Lipchi Pero bueno Claramente El gobernador Maximiliano Pujaro Nos está pidiendo Que nos involucremos En estos temas Y vuelvo a repetir Para nosotros Es trascendental De que todas Las políticas sociales Se articulen Interdisciplinariamente Porque si no Tenemos distintos esfuerzos Del Estado Que son compartimentos Estancos Y eso es lo que Debemos evitar Teniendo en cuenta Que los recursos Son finitos Y que debemos llegar A cada uno De los barrios De nuestra provincia Cerramos el panorama Político De la provincia De Santa Fe Ya hemos cerrado El de la región Abrimos la posibilidad De encontrarnos Con ustedes Con esta presentación El monóxido de carbono Mata Una vez al año Revisa tus artefactos Con un gasista matriculado En baños y dormitorios Solo calefactores De tiro balanceado Si la llama Es amarilla O anaranjada El artefacto Funciona mal Ventila siempre Tus ambientes Y coloca rejillas Reglamentarias Todas las intoxicaciones Se pueden evitar Tu vida Y la de tus seres queridos Están en juego Es un mensaje De Firmat Gas 65 0868 Y nos queda esto Por revisar Aumento irracional 100% de aumento De combustible Peligran las prestaciones De transporte Para personas Con discapacidad Exigimos aumento De aranceles Ya Tu voz importa Dice Fatradis Los transportistas De las personas Con discapacidad Se encuentran Llevando adelante Un corte En el traslado Hacia sus lugares De tratamiento Porque nos adevan Desde octubre 2023 Y con el aumento Del combustible Y no de los aranceles Del transportista Se hace imposible Continuar con el servicio Solicitamos a quienes Le corresponde La provincia Y a la nación Que evalúen Y den respuesta Porque es a nivel nacional Y es difícil la situación Y uno también piensa En quienes deben ser Trasladados Las personas con discapacidad Y ese gran problema Además de los transportistas Lógicamente Que están trabajando esto Hoy de turno Lo volvemos a dar Porque alguien mandó Un mensaje No vi la farmacia de turno Gracias Volvemos a ponerlo Farmacia Giuliani En Avenida Rivadavia 1294 Es la farmacia Que está de turno Y como siempre les digo Si en Caña de Lucle Chavás Los Quirquinchos Chovet También nos quieren mandar Diariamente O la farmacia que le toca Ponernos y decir También estará Agendado Porque nos parece bueno Dar información Que es necesaria Cotidiana Última pausa De TDC Noticias Cuando vengamos Todos los datos del cierre Danza y armonía TDC Noticias Verdadera TDC Noticias Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Ruta Nacional 33 Número 2.137 Chaval Más de 650 vecinos De Firmat y la región Que se capacitaron En 2023 A través de propuestas Del gobierno municipal En estos últimos 4 años Entregamos más de 5.000 certificados Y aproximadamente El 30% Cerca de 1.600 vecinos Consiguieron empleo Vamos a seguir Por este camino Firmat Puede Más Puede Más 3, 2, 1 Kini 6 Son solos espacitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 2.500 millones de pesos Ya tenés tus cupones Para el gran sorteo De enero De Melincue Casino & Resort Podés ganar Una camioneta Nissan Frontier 0 kilómetro Vení a divertirte Y subí Las revoluciones de emoción En Melincue Casino & Resort En la terminal Cool Show Muchos juguetes Útiles Merchandising de cine y fútbol Pelis y juegos Reparamos tu consola Cool Show Un lugar que adoran los niños Gran stock en tecnología y accesorios Cosas lindas y cosas útiles Regalos Si te olvidaste Te lo recordamos Cool Show 365 días abierto Cool Show Lo que busques Siempre estamos Y tenemos de todo Cool Show Pasate por la terminal Tengo un propósito Por eso elijo una universidad Que me permite estudiar Desde donde esté Que me conecta Con una red de compañeros Profesores y organizaciones Para tener la mejor experiencia Tenés un propósito Tenés donde aprender Universidad siglo XXI Entra en 21.edu.ar ¡Suscríbete al canal! Paulus y propiedades Creamos oportunidades Comprar o alquilar Es uno de los pasos Más importantes En la vida de una persona En la inmobiliaria De Juan Cruz Aramburu Lo sabemos bien Y sabemos que son muchas Las expectativas Que se depositan En una transacción Te acompañamos Y asesoramos En toda la operación Desde el principio Hasta el final Queremos que tu familia Más que una casa Tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria Creemos que el cimiento Más importante En una propiedad Es la confianza M&B Cerramientos de piscinas Fabricamos e instalamos Cerramientos panorámicos Para piscinas Con cubiertas telescópicas Fijas Cúpulas Y techos a precio de fábrica Estructura realizada En aluminio Policarbonato compacto Transparente En los laterales Y alveolar doble Con cámara de aire En el techo Los cerramientos Permiten utilizar su piscina Durante todo el año Aumentando la temperatura Del agua Y conservándola limpia Ahorrando en productos químicos Ya que necesita Un mínimo mantenimiento M&B Cerramientos de piscinas Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Desea informar Que en agosto de 2022 La provincia de Santa Fe Sancionó la ley 1466 Decreto 1368 Donde posibilita Por 5 años La división De lotes rurales Que estén en condominios O con expedientes sucesorios Hacé tu consulta Para saber Si tu campo Cumple con las condiciones Para poder ser divisible Mensuras rurales y urbanas Verificaciones de estados parcelarios Urbanizaciones Loteos Topografía de alta precisión Para obras Relevamientos planaltimétricos Modelos digitales de terrenos Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Amación, colores, acción Todo el universo presente en tu nacimiento Todo el universo presente en tu nacimiento Máquinas de amar Ritmo de todo El ritmo de Emi Carabascal Para meternos en el cierre Y para presentarle Los números Que en algún caso Traen suerte En otro Como el mercado serial Le puede traer dinero Y en otro Trae ilusión Porque los datos Del pronóstico del tiempo A quien pueda tener Un fin de semana libre Este fin de semana Le mostraremos Como dice Que va a estar Música Música Gracias señor director Nos vamos a meter en la Quiñera Nacional A las 13.27 Arriba A la cabeza 1.670 Segunda ubicación Tercero aparece El 6.933 Cuarto El 9.183 Y quinto aparece El 1.440 En la de Buenos Aires A la cabeza El 3.998 Segunda ubicación 4.98 Tercero 5.761 Cuarto 5.320 Quinto 9.154 Y que nos queda La Quiñera de Santa Fe Al rojo vivo A la cabeza 3.204 Segunda ubicación 5.927 Tercero 2.649 Cuarto 7.967 Quinto El 3.000 Ahora vamos en busca De los números Del mercado de cereales Cierta las inscripciones A tres nuevas carpetas Q y un TN Tecnicatura universitaria En programación Licenciatura en tecnología médica Tecnicatura universitaria En seguridad vial Para más información Seguinos en nuestras redes Gracias a la gente del CUT Vamos Soja en baja 263.000 pesos Maíz Se mantiene estable 152.000 El trigo Se mantiene estable 185.000 El sorgo 155.000 También estable Lo que sigue en alza Es el girasol 250.000 pesos Ahora si nos metemos de lleno En el pronóstico del tiempo Gracias señor director Bueno Aparece la lluvia Y atento Mínima de 18 Máxima de 32 Mañana jueves Algo nublado El viernes 21 de mínima 31 de máxima Parcialmente nublado El sábado Se presenta con lluvias Y lloviznas 21 de mínima 30 de máxima Así que quien tenía pensado Hacer un lazadito Algo si lo hace el aire libre Tendrá que ver Calcular O lo puede hacer a la noche El domingo Mínima de 19 Máxima de 30 Parcialmente nublado Una temperatura Para ir a la pileta Más allá de que esté nublado Y el lunes Asciende la temperatura 19 de mínima 32 Hasta aquí la propuesta De TS Noticias Yo le quiero mandar un saludo A Gustavo Valopi He atravesado la experiencia De peluquería integral Y he quedado de esta manera Formidable Gracias por haber estado Mañana nosotros Regresamos con lo mejor De las opiniones Las voces Y las noticias Del sur de la provincia De Santa Fe Que tengan un resto De jornada Muy buena ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!